Sí, esa es la primera medición que se ha hecho en 10 años en la Argentina. Estos indicadores solamente son indicadores para saber lo que nos pasaba, porque era una decisión del presidente, por lo menos, poner la realidad sobre la mesa y empezar a trabajar y reconocer que tenemos un problema grave en nuestro país. Con esto lo que nosotros vamos a hacer es que estamos haciendo el seguimiento, poniendo en marcha planes, trabajando fuertemente y acompañando decisiones políticas como la de Omar y la de otros gobernadores que han decidido afrontar el problema porque es grave y a partir de esta medición, ahora este año vamos a hacer la medición escolar que no se había hecho también en 6 años, en todas las escuelas del país vamos a medir el consumo dentro de las escuelas y vamos a seguir monitoreando porque la Argentina hoy no tiene un indicador de base que nos pueda decir entre qué rango y qué rango nuestra sociedad consume. Pusimos sobre la mesa el problema y empezamos a afrontarlo poniendo una gran inversión y acompañando decisiones políticas en todo el país. Es una decisión que ha tomado el gobernador, por eso ha jerarquizado el área de drogas de aquí de Neuqueno, ahora es una subsecretaría, los equipos técnicos estamos trabajando para tener datos propios y probablemente a lo largo de este año no solo la encuesta en estudiante hagamos sino también en los hospitales, en las salas de emergencia porque son los lugares donde aparecen los consumos y los abusos de sustancias y la idea es seguir buscando información para monitorear lo que hacemos porque muchas veces creemos que los programas están bien pero los resultados cuando los mostramos no son tan buenos entonces a partir de seguir monitoreando vamos a seguir cambiando los programas. Hay una multicausalidad siempre en el consumo de drogas y en eso tenemos que tener otra medición para ver cuáles son los indicadores que hacen que haya cambiado tanto la percepción de riesgo en adolescentes, que la economía de una provincia haya cambiado tanto en los últimos años y haya mejorado la accesibilidad en todo lo que tiene que ver con lo social y la movilidad social, digo hay muchos factores que están en estudio pero además hay otro factor que es que el Estado no daba respuesta, entonces a partir de que el Estado comienza a dar respuesta, lo que hoy hablábamos con el gobernador en privado es el Estado hace dos años comenzó a generar programas y alternativas que no estaban presentes él me decía y qué resultado vamos a tener y bueno tenemos que medir dentro de este año y del año que viene para ver si los programas que puso en marcha, él en su gestión van a ir mitigando y bajando los indicadores de consumo de Neuquén pero no hay un solo factor, hay muchos factores Creo que ahí el Cuca decía algo, esto es como en el partido de fútbol alguna vez tiramos la pelota a la tribuna, hay que ir a buscarla primero un rol activo y segundo la lucha contra la droga es una lucha y una batalla diaria continua y permanente en la cual nos da la posibilidad de levantarnos una y otra vez tanto desde la prevención para evitar que se caigan los consumos problemáticos como para ayudar a quien entró en los consumos problemáticos para que pueda salir así que esta es una política pública que estamos llevando adelante y que sin lugar a duda que el observatorio estadístico y las mediciones es un insumo para volver a planificar, para ejecutar y para controlar la marcha de un programa que está siendo llevado adelante en forma conjunta con el CEDRONAR, con ellos lo coordinamos y además está siendo controlado por la Organización Panamericana de la Salud Ahí a contar que la Organización Panamericana de la Salud solo eligió 5 provincias en la Argentina y una en Neuquén ¿Y por qué elige 5 provincias? Porque necesitaban que las provincias tuvieran un plan trazado con objetivos con recuidosidad y Neuquén fue una de esas 5 provincias con lo cual el afrontar que sea una de las provincias de mayor consumo tiene que ver con también generar una respuesta contundente, masiva y que permitir a organizaciones exteriores a nuestro país que nos monitoree me parece que tiene que ver con lo que buscamos que es transparencia en el trabajo y en el resultado y en el análisis de los datos. Lo que decía el Gobernador es, bueno, tenemos la oportunidad de revertir este y hagámoslo todos juntos porque me parece que esto es bueno y permitamos, en este caso, a la Organización Mundial de la Salud que nos monitoree a través de la Organización Panamericana cómo vamos a ir llevándolos estos planes y si van a ir dando resultados. Hay que trabajar, para mí, como lo estamos haciendo, previniendo ese consumo suponiendo, ojalá bien tarde, cuando estén bien afianzados los valores en el crecimiento de la persona, que tarde o temprano te vas a encontrar con esa posibilidad, con esa tentación. Y si entra dentro del fútbol, o el básquet, o el voley, o la cultura, o un instrumento musical, los valores que son inculcados en el seno de la familia, que luego son ratificados en la vida escolar, todo esto es lo que va generando que, lamentablemente, si esa oportunidad, esa posibilidad de consumos problemáticos algún día está al alcance de la mano, que rebote, como un frontón. Que diga, no, esto no. Así que yo estoy feliz de haberle dicho que no, y conozco y sé un montón de personas que le han dicho que no, y de casos como Cuca, que es muy ejemplificador lo que él viene a contar, porque él salió del pozo de la droga. Y ahora abraza la causa, esta cruzada solidaria de luchar para que él, que vivió en carne propia, lo que es estar en ese pozo de los consumos problemáticos, sabe en carne propia lo que es transitar esa etapa, y él trabaja para evitar que salgan. Pero también trabaja fuertemente para que los que entraron tengan al alcance del deporte la puerta y la llave para salir. Y esto es muy valioso, y yo quiero agradecer y reconocer a todos los que en la provincia trabajan en la lucha contra la droga y el alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!